Pero sí queremos aprovechar los medios de comunicación para difundir para todos aquellos que no hayan podido aprovechar por la situación económica u otros motivos, que aprovechen, todavía está vigente este descuento y le reitero, la idea es que se cierra ya el 30 de noviembre y el que no aproveche la oportunidad, pues el año que entra se les cargarán todos los accesorios, entonces creo que es una buena oportunidad y valdría la pena que la aprovechara. ¿Qué va a ser tenido en este momento? Bueno, nosotros creo que va bien, tenemos una recaución muy baja por las obvias razones que todos conocemos, afortunadamente ahorita la meta de estos derechos vehiculares es superar los 700 millones, ya estábamos aproximándonos a los 600, yo quisiera que esto se superara a noviembre todavía, pero sin impulsar, sobre todo hay que recordar que el programa de regulación de transporte público, que si bien lo maneja la dirección de transporte público, ahorita es la oportunidad que todos los vehículos que se dedican a transporte público, se cierra este mes de septiembre y que aprovechen la oportunidad que se acerquen a las oficinas de Cefiplan, hay que recordar que en este programa de reordenamiento hay 10 centros instalados en todo el estado, entonces se pueden acercar, nosotros hemos hecho la facilidad inclusive de convenios, para aquellos que deban mucho, pues se puedan facilitar en vía convenios, tenemos muchas oportunidades que hemos brindado y yo creo que es la oportunidad de que los ciudadanos, los automovilistas sobre todo y los propietarios de transporte público aprovechen lo que es taxi, mixto, rural, transporte, aprovechen este programa porque este sí cierra el 30 de septiembre. Y el de particular es que lo tenemos hasta el 30 de noviembre, para que con la nación, el otro ya cerramos, nómina nos ha ido muy bien, afortunadamente el programa lo cerramos el 16 de junio, quiero decir que el impuesto a la nómina pensamos superar la meta de los 2.700 millones, esperamos que sí los superemos, creo que eso es bueno porque la oportunidad es que se regularizaran, pero también tenemos aquellos que no aprovecharon la condición de accesorios, decirles que sí tenemos programa de poder hacer parcialidades siempre y cuando se acerquen y la idea es que se regularicen y empiecen a pagar de ahora en adelante. Tenemos un compromiso que ha pedido el gobernador, es impulsar los recursos propios, hay que recordar que son menores al 8%, todo lo demás dependemos de la federación, entonces la idea es impulsar los recursos propios, más allá de seguir tocando puertas en la federación para obtener más recursos.